hola a todos soy frango de arendil y estamos en un nuevo gameplay estamos en paladín y bueno antes que nada antes de comenzar el gameplay de bueno comentar el juego tengo que pedir perdón vale sé perfectamente que bueno que no estoy teniendo mucha actividad en el canal estos últimos días vale estoy dejando un poco los vídeos de lado pero bueno no estoy pasando unos días como a mí me gustaría estoy pasando unos días bastante malos y yo siempre soy del que dice bueno de la opinión y de cuando me gusta subir vídeos a youtube de bueno de cuando estoy vale vale esto cambia algunas cuantas cositas como digo soy de la opinión de que de que bueno de que si no estoy 100% bueno animado y demás para subir vídeos pues simplemente no lo subo entonces como digo os pido perdón en ese sentido os pido perdón en ese sentido porque como digo no estoy pasando unos días muy buenos estoy comiendo yo mismo lo sé perfectamente pero es que hace un tiempo que no juego a paladín vale 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 Hoy no es que esté tan poco muy activo, las cosas como son, pero si es verdad que este juego lo puedo subir si lo que es Lacan y demás, entonces, vale ya se le he dado, entonces por eso estoy subiendo este juego porque, bueno, no tengo puesta ni K, ni tengo puesta nada, vale, uno que ha pillado y yo también he pillado, te lo digo, vale, podemos comprar algo, venga vamos a comprar un poquito de aguante, y reaparecemos, vamos para allá, hace bastante tiempo que no juego a Paladin, aparezco aquí directamente, entonces tenéis que comprender que los controles me he fallado un poquito, un poquito si que me falla, vale, aquí hay uno, se supone, venga, venga, pilla, 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 Tiramos las granaditas, me largamos, venga, 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 me pilla, joder, me ha cometido un pollo, vale, ha pillado uno y yo también he pillado, mi equipo está un poquito, me han dicho, pargel, no, mi equipo está un poquito pargel, me han dicho, me veo yo mi equipo activo, eh, vale, uno que ha pillado, venga, espérate que me estoy poniendo finísimo, que me estoy calentando, venga, 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 vale, otro que ha pillado, vámonos de aquí, vámonos de aquí por Dios, vámonos de aquí por Dios, vale, recuperamos un poco de vida o qué pasa aquí, venga, vamos a recuperar vida, vale, recuperamos vidita, aquí está el lagarto este, guancho, hijo de puta, hijo de puta, el Ratchet Clank este, guillo, la que me ha dado, bueno, vale, pero, vale, hemos comprado el segundo nivel de aguante, como digo, bastante bien, 4 a 4, bueno, vale, 4 a 4, vamos bien, no vamos un mar tampoco, vamos a perder esta partida creo, porque el equipo está un poquito de pargel, me han dicho, la metemos aquí, a ver dónde aparecemos, vale, aparecemos aquí con el visto este, vale, nos quedamos aquí, venga, venga, uno que ha pillado, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, vale, hay que empujar la carga como sea, y ahí viene uno, viene uno, viene uno ahí, vale, el lobito que pilla, que es una maravilla, empujamos la carga, joder, como me están poniendo, joder, primo, vale, me están poniendo, primo, vale, 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 he pillado, he pillado yo, pero, he hecho ahí bastantes cositas, y he movido el carrito bastante, también os lo digo, me está gustando la partida que estoy haciendo, no es una partida mala, 6 eliminaciones, y 5 muertes yo, o sea, bastante bien, estamos ya hasta en positivo, estamos ya, ¡eh!, ¡que me han convertido en pollo!, tío, tío, Ratchet Clank, Ronda 2, cambiando de bando, carga explosiva reapareciendo, vale, Ronda 2, nos han reventado, cambiamos de bando, aumento de la moral, vale, resjuvenecer, ¿qué es lo que significa?, recibe de curación a todos los jugadores, los disparos de tu arma reducen la curación de los... vale, venga, pues este, vamos a comprar este, ¿qué más compramos?, ¿qué más compramos?, vale, este, vale, y el daño que recibe de ataques directos se deduce, vale, y este, vengo a comprar unas cuantas cositas, así que a ver, tengo la sensibilidad super alta, pero ya no la voy a cambiar, la voy a hacer así, sabéis que yo juego bastante con la sensibilidad super alta, pero es que la tengo demasiado, pero no sé por qué, pero bueno, vale, perfecto, venga, vamos, vale, empujamos la carga, ahora somos nosotros los que tenemos que empujar la carga y yo tengo que aguantarla, míralo, ahí está ya mi primo, ostias, como ha puesto, que me está dando, vale, pues está pillado, por chulita, a mí me la va a dar, ha pillado por tontorrona, empujamos la carga, estamos aquí con Víctor, vale, por aquí ni nada, seguimos empujando, solo un pollo del carro, que es lo gracioso, vale, 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 están por aquí, vale, uno que ha pillado, ostias, vale, 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 está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, la estoy viendo, la estoy viendo, la estoy viendo, mírala, venga, 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 que la caiga, que la vamos, Dale, cargare, cargare, cargare Wow, chaval, como me ha puesto Como me ha puesto Me ha matado fin Vale, me ha matado el visto ese Vale, pero me he puesto finísimo, eh Vale, perfecto Pues seguimos Esta partida bastante, eh A un 50% y casi casi lo he empujado yo todo, eh Casi casi lo he empujado yo todo Todo el carro, así que Vale, puede saltar por aquí, eso vale, perfectamente Vale, vamos pa' allá Venga, tú has pillado Y lo sabes Aquí vienen dos Que más delito, venga Venga, se vas a pillar, que más delito Bueno, o si pillo ya voy yo también A ver, voy a super rápido Eh, sensibilidad Eh, sensibilidad, sensibilidad Control Me cago en todo ¿Dónde está aquí la sensibilidad? Controles Sensibilidad Vale, vamos a bajarme a 45 Y a 45 Eh, que, sí Vale, perfecto Ya está Ahora bajo un poquito Solo, ha sido lo mínimo Pero me lo he bajado Porque es que no veo Madre mía Como se me subía el El curso Vale, vamos pa' allá A ver cómo va la carga La carga va a un 65% Que no está mal Vale Venga, tú vas a pillar Y tú también vas a pillar A ver, vamos a ver Joder Joder El puto Víctor ese, tío Las que da No son normales, tío No son normales, tío Vale Vámonos para la carga Yo me voy a ir para la carga O sea, para lo que es el carro Voy a intentar empujarlo un poco más Mientras mis compañeros hacen algo A ver si quieren hacer algo ellos Que también eso sería muy bueno Que hagan algo ¿Dónde está la carga? Aquí Miren por aquí Barteraito Le vamos a hacer el 43% Vale Joder Me cago en todo, tío El puto Víctor, tío Es impresionante, eh Es impresionante El puto Víctor ese, tío Va en contra mía, tío Haciéndome las magias 10 eliminaciones y 9 muertes Sigo en positivo Sigo en positivo bastante Ahí cabé Ah, vale Tengo la Tengo la última La ultimate, vale La magia ultimate No me acordaba de la ultimate Esto es porque no corre, tío Me cago en todo No corre esto Y voy súper lento Voy a tirar la ultimate Voy a tirar Ah, ¿qué hago? Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás Voy para atrás, voy para atrás Voy para atrás, voy para atrás ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Joder! ¿Cómo me están poniendo, no? Es que es impresionante, tío ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo, tío? ¿De dónde coño está mi equipo? 6, 4, 3, 2, 1 Derrota Es que me cago en todo mi equipo, tío Bueno, pero no ha salido la partidita De... De victoria Yo creo que he terminado En un resultado positivo, creo O eso espero No lo sé muy bien Pero... Pero bueno Como digo, espero que haya gustado gameplay A ver, es que quiero ver... Sí, bueno He acabado... Bueno, como veis He acabado en un resultado positivo De 11 eliminaciones y... Y 10 muertes Hace tiempo, bastante tiempo Ya que no jugaba a lo que es... Bueno, a lo que es Palabin Y nada Espero que os haya gustado Esta partidita que hemos echado No hemos conseguido ganarla Pero... La verdad que bastante... He quedado al primero de mi equipo Con eso lo digo todo He quedado al primero de mi equipo Mi equipo era bastante pargel Pero bueno Tenemos aquí un cofrecito Vamos a abrir el cofrecito Lo abrimos A ver que nos dan Bueno, 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 bueno No está mal Estivar mejoras Venga, vamos a activar las mejoritas No, no activamos Y bueno Un poco más, ¿no? Que si... Bueno, si queréis más Palabin Y demás Pues ya sabéis Apoyar este vídeo Con un like Con un comentario También me viene súper bien Que digáis lo que queráis Bueno, de Palabin Y esas cositas Y nada más Espero que haya gustado el gameplay Perdonad como digo La lectividad Pero bueno Estoy pasando unos días Bastante malos Incluso grabo estos juegos Porque no quiero mostrar Mi cara todavía Y bueno Y no tengo bastante ganas De mostrar De mostrar la can Y mostrar mi cara Y bueno Y poco más, ¿no? Espero que haya gustado El vídeo Dar like Y comentar Como parece Esa cosita que me ha ayudado Un monstruoso Un saludo Y bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!